Ahora, tú me dices, ¿yo podría comunicarme con él? Claro que sí. Sin tanto procedimiento, solo con el pensamiento. Tú puedes sentarte, por ejemplo, a la que estamos hablando, no te lo aconsejo porque estamos hablando, pero un ejemplo ahorita que te acuestes, cierra los ojitos, te comunicas con él y si estás bien concentrada, percibes cómo está él, si preocupado, si triste o feliz o si sabe lo que está pasando, etcétera, y te da respuestas. Y uno puede aliviar a esas personas en esos diálogos internos, porque el pensamiento no se los lleva a nadie. No, el pensamiento no se los lleva al viento. El pensamiento es una energía que tiene un poder tremendo. Y nosotros, como no creemos en la telepatía, pues decimos, no, eso no, eso no, no se comunica con ellos. De pronto él nunca llega, por ejemplo, él sale dentro de tres días del hospital y tú dices, yo me comuniqué contigo, y él dice, uy, yo ni me di cuenta, pero a nivel espiritual sí hubo comunicación. O sea, eso es lo que nunca nos enseñan, ¿no? Entonces, por eso es que uno nunca ayuda de esa manera. Entonces, tú sí puedes empezar a ayudarlo desde el pensamiento y hablar con él a ver qué decide él. Él también te va a comunicar. Él dice, no, yo me quiero ir. Un ejemplo. De esta no me salvo. O sea, sin hablar tú, tú vas a escucharlo allá dentro de tu cabecita. Pero uno puede sacar cosas de ahí, pero no decir lo que tú quieras escuchar, sino lo que, lo que se escucha. No lo que tú quieras, sino lo que escuchas. Porque entonces uno engaña el mensaje, lo fabrica uno. Entonces yo digo, no, yo no quiero que mi papá se vaya. Y estoy en ese diálogo interior con él y yo le doy que me diga esa respuesta. Entonces, uno tiene que desconectarse de ese diálogo con él, sino que dejar que escuchar, que él hable. Y ahí hay cosas, hay momentos en que son crudas las cosas. Pero no dejar que tú interfieras en lo que él pueda decir. Un ejemplo. Lo mismo con la novia. Yo no quiero que se vaya. Dice uno, ¿no? Yo no quiero que se vaya. Ella me quiere. Pero yo soy el que estoy diciendo lo que quiero escuchar. Pero va uno y la entrevista y no, ya no siente nada por uno. Y uno sigue diciendo, no, es que ella me quiere, ya me adora. Yo fui buen hombre. Pero vaya, ya en realidad escúchela y ella le va a decir que no. Entonces uno a veces interfiere en el diálogo interno y da su propia respuesta que es la que quiere escuchar. Entonces en el ejercicio solo deja que salga lo que tú tienes que escuchar, pero que no salga de tu cabeza. Es un buen ejercicio. Pero tú. Hace como dos días tal vez, sentí un sueño impresionante. Eso fue tal vez en la mañana, la verdad. Tengo como perdida en la zona. Creo que fue como en la mañana. Sentí demasiado, demasiado sueño. Y yo sentí que tenía que irme a dormir. No, no me podía tener en pie. Y había dormido, fue relativamente bien. Entonces fui a acostarme. Y le dije, llámeme por favor, en media hora, porque no resisto más. Y yo me fui pensando en mi papá. Y si me pudiera comunicar con él, que si pudiera hablar con él. Y resulta que cuando me dormí, me doñé con un pajarito de unos colores espectaculares. Estaba en un tejado y no supe qué cosa fue lo atacó. Y el pajarito cayó. Yo sentía que el pajarito se estaba muriendo. Y sentía que era mi papá. Y yo empecé a tener la sensación de que me iba. O sea, yo no sé si era... Es que no logro expresarlo, pero no sé si era que yo estaba sintiendo lo que estaba sintiendo el pajarito, lo que estaba sintiendo mi papá. Pero yo sentía que me iba. Que lo que yo sabía, que estaba ahí acostada, pero quedaba como sin fuerza. Sí, como cuando se estaba yendo. Y yo tomé viaje. Y tuve esas sensaciones a veces que tomé viaje. Yo estaba consciente de todos los amigos que eran a mi alrededor. Pero yo no podía mover un dedo que era mi. Estaba sin profunda, profunda. Y tuve la sensación de ese sueño y yo ya no me desperté. Y yo lloré. Y yo dije, no sé si era mi papá. Porque yo sentía que era mi papá. Ese pajarito tan hermoso. Claro, ellos se comunican con símbolos a veces. O con signos.